Bueno, en otra información, el gobierno de Guatemala se adhirió al Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo. El Estado de Guatemala se adhirió al Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, Convenio SAR, que tiene como fin salvar la vida de las personas que se encuentran en peligro en el mar. Se publicó en el Diario Oficial de Centroamérica el instrumento de adhesión por parte del Estado de Guatemala al Convenio Internacional sobre la Búsqueda y Salvamento Marítimo. Más conocido como Convenio SAR. El Convenio SAR es uno de los convenios fundamentales de la Organización Marítima Internacional debido a que su fin primordial es salvar la vida de las personas que se encuentran en peligro en el mar. También establece las responsabilidades para los Estados de implementar las medidas necesarias sobre las aguas soberanas y jurisdiccionales para prestar los servicios de búsqueda y salvamento. De acuerdo con el historial sobre emergencias de los buques, se ha evidenciado la necesidad de que los países que asisten a las emergencias en el mar deben tener un marco jurídico, embarcaciones adecuadas, equipo especial y personal entrenado en las medidas eficientes para las operaciones de búsqueda. El compromiso del Estado de Guatemala será a través de la Marina de la Defensa Nacional ante la comunidad internacional, con el fin de ser garantes de la seguridad de la vida humana que se encuentra en el mar.